El ciclón Mocha de categoría 5 tocó tierra en Birmania y Bangladesh, en la bahía de Bengala el domingo. El fenómeno tocó tierra con vientos de hasta 195 kilómetros por hora, convirtiéndose en la mayor tormenta en azotar el Golfo en más de una década. Entre 400 y 500 refugios provisionales se dañaron en campos que acogen a casi un millón de refugiados musulmanes rohingyas, en Cox's Bazar, pero no se reportaron víctimas. También el viento destruyó casas hechas de bambú y lonas en otro campamento de refugiados rohingyas en el estado birmano de Rakaim. La autoridad a cargo de la gestión de desastres en Bangladesh dijo que el ciclón no causó daños importantes en el país, donde desplazaron a 750.000 personas antes de la tormenta. Al final del día, el fenómeno había pasado en gran medida y, según el Servicio Meteorológico Indio, se debilitaría al llegar a las colinas del interior de Birmania. Los ciclones, llamados huracanes en el Atlántico y tifones en el Pacífico, son una amenaza frecuente y mortífera en las costas del norte del Océano Índico, donde viven decenas de millones de personas.